Uf, carne suave, muy suave, uf, ¿a dónde vas con mantón de manila? ¿Qué? ¿Se te bajó una llanta? ¡Ay! ¿Duele? Mucho. Sala, sana, colita de rana, ¿mejor? Uf, bonita patita, y bonita piernita. Piernita no duele, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Javi. ¿Y tú? Triqui-Tran. Triqui por parte de pare, y Tram por parte de mare. ¡Joder!